Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. El otoño tiene todo lo que te gusta. Salí a disfrutar de tu país con beneficios. Amigos, una vez más, y como nos ven detrás, estamos en Epcot Center en Disney, uno de los grandes parques que tiene esta gran franquicia internacional. Evidentemente, en donde nos ampara el marco de la IPW, que es la feria internacional de turismo más importante que tiene los Estados Unidos, organizada por la US Travel Association, Ali Walker Brand USA. Un evento que todos los años nos convoca en diferentes ciudades de este gigante país y que esta vez se tiene como sede Orlando. Nosotros nos traemos todas las actualizaciones para compartir con ustedes y ver qué es lo que nos depara este 2022-2023. Hola a todos. We just wrapped up an amazing week at IPW, the nation's largest international trade show. In partnership with the U.S. Travel Association and Brand USA, this year's event brought together 4,600 attendees from 63 countries. As a host city, this show represents about $400 million in future business for Orlando and $5.5 billion in future travel to the U.S. Your Visit Orlando team was hard at work all week, meeting with hundreds of international journalists, travel buyers, and industry professionals. Alongside of many of our Visit Orlando members, we promoted our entire destination with press trips, buyer tours, and evening networking events, giving us the perfect opportunity for the international audience to experience firsthand what makes Orlando unbelievably real. We want to thank our many industry partners, member companies, and community leaders who helped make IPW such a huge success. Together, we are setting the stage for the full recovery of international travel, and IPW was the perfect opportunity to put Orlando in the spotlight. Bueno amigos, continuamos disfrutando lo que es el marco de la IPW, y ahora para presentarles a Marisol, justamente una idónea ya de lo que es uno de los grandes destinos costeros que tenemos en la Florida. Estamos hablando de Tampa, un destino que poco a poco los uruguayos vienen conociendo y que tiene muchísimo para ofrecer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno Mari, contanos un poco de lo que es la propuesta en sí de Tampa, para la gente que no lo conoce, ¿qué tipo de ciudad estamos frente? Porque digo, no es que sea playa a playa, sino que es una bahía y todos los encantos que con eso conlleva, ¿no? Bueno, Tampa se encuentra a una hora de Orlando, así que es muy fácil el manejo directamente después de los parques, ¿no? Estamos rodeados de agua, pues tenemos la bahía, entonces pues tenemos mucho que ofrecer en toda la área de Downtown Tampa como tal. Tenemos el Riverwalk, en el cual es un paseo peatonal, en el cual conecta cuatro kilómetros de diferentes atracciones, museos, restaurantes, y para pasar un día muy bonito en un clima muy, muy exquisito. Es una ciudad que además tiene una propuesta gastronómica muy interesante y nocturna de actividades e incluso una agenda de eventos a lo largo del año que te permiten disfrutar en el momento que quieras viajar, actividades diferentes, ¿no? Sí, nosotros tenemos desde actividades que son mundialmente reconocidas como el Festival de Piratas Gasparilla, pero también tenemos muchos deportes como los juegos de fútbol americano, el juego de béisbol americano también en nuestra área. Es una ciudad muy activa, ¿no? En el cual todo el tiempo hay eventos, especialmente al aire libre, así que los invitamos siempre a que vengan a nuestra ciudad. ¡Vamos! 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 Bueno, como les decíamos, St. Peter Clearwater es una de las playas más lindas, catalogadas y reconocidas a nivel internacional, lo cual obviamente es un punto muy importante. Andrea, además obviamente de disfrutar del sol, la playa y esta naturaleza extraordinaria que tiene, también se ofrecen atracciones como en el caso del Museo Dalí, que además es muy importante en la región, no solamente en St. Peter Clearwater, también tenemos la opción de hacer un tour en habla hispana. Sí, en realidad el Museo de Salvador Dalí está localizado en nuestro centro cultural de St. Peter, llamado, cariñosamente, Downtown St. Peter. El Museo de Salvador Dalí, hoy en día, después de la pandemia, está ofreciendo ahora el audio en portugués y en español también. Entonces, puedes utilizar tu propio celular y tu propio audio y andar el museo todo con el audio en español. Excelente. Y después, en materia hotelera, me comentabas que también hay muchas reformas, hoteles que se están remodelando. A ver, que producto de la pandemia es un destino muy elegido por los propios americanos de otras zonas. Incluso me decías que se han ido a vivir, ¿verdad? Sí, sí, con certeza. El destino St. Peter Clearwater, el destino preferido a los americanos pasar en férias. Nuestra localización en el Golfo del México, 57 kilómetros de Praia Branca, con el Golfo del México a agua morna, cristalina y calma. Pero, como te he comentado con usted, Franco, que en realidad hay varios hoteles que fueron a pasar por reformas durante la pandemia y abrieron los puestos totalmente reformados. Y son hoteles Penaré, en la Praia de Saint Pete Beach, que están aguardando ustedes, nuestros clientes, nuestros turistas, para que vengan a nos conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!